Nunca antes me han sentido, pero si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos dar de lo que no tenemos? Iglesia, aquí es tu Dios. No sé si el licor me puede acompañar con una alabanza. Hermano, ponte así en el pie. Hay una necesidad de la presencia de Dios, hay una necesidad del amor de Dios. Hay una necesidad de un amigo que me extienda la mano y me diga, yo estoy contigo. No te dejaré, yo soy tu amigo, no te dejaré, yo soy tu abrigo, no te dejaré. Yo estoy contigo, si quieres saber mi nombre, es Jesús, tu mejor amigo. Amigo, hay una necesidad de la presencia de Dios, hay una necesidad del amor de Dios. Hay una necesidad de un amigo que me extienda la mano y me diga, yo estoy contigo. No te dejaré, yo soy tu abrigo, no te dejaré, yo soy tu abrigo, no te dejaré. Yo soy tu abrigo, no te dejaré, yo soy tu abrigo, no te dejaré. Yo soy tu abrigo, no te dejaré, yo estoy contigo, si quieres saber mi nombre, soy Jesús, tu mejor amigo. Amigo, hay una necesidad de un amigo que me extienda la mano y me diga, yo estoy contigo. Yo soy tu abrigo, no te dejaré, yo soy tu abrigo, no te dejaré. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, si quieres saber mi nombre, es Jesús, tu mejor amigo. Amigo, ¿no te dejaré. No te dejaré, yo estoy contigo. Amigo, ya, yo estoy contigo. Amigo, ya, yo estoy contigo. Amigo, ya, yo estoy contigo. no hay otro Gloria a Jesús adelante si te olvidas algún mensaje no te olvides este porque Dios quiere ser tu Dios Dios quiere iglesia Él no conoce pero Él quiere que los juntos lo conozcan Él se quiere ser tu Dios Gloria a Jesús Padre que llevo delante de ti venimos delante de tu presencia delante de tu todo Padre dándote gracia dándote gloria dándote honra Padre por este mensaje Señor porque has hablado mi vida Padre porque sé que has hablado a tu pueblo y Dios escribe esta palabra en la tabla de nuestro corazón Padre Dios amado y que podamos meditar en ella día y noche Señor y hacer de ti nuestro mejor amigo iglesia si alguno necesita la oración el altar está abierto gloria a Jesús gloria a quien vive y reina para siempre tuya tuya es la palabra Dios a Dios pido de Dios te damos un abrazo mira a Jesús a Dios mucho para siempre que podamos esa palabra de Dios